¿Qué pasa? Estamos arrancando una producción con nuestro disco, con nuestro podcast, el tema I-Shake, por lo que es sencillo. Y espero que les guste el show con un tocado, que también les va a escuchar a los músicos. Y bueno, espero que nos vayas súper bien. Y nada, la mayoría de las es el que está llegada y porque me mencionaron que ellos lanzan en nuestro disco, que se llama Sexy Puglia, que tiene 10 temas, que son dos, este, bonus pack. Y también, señora, estamos muy contentos, ojalá que toda la gente les va a dar a escuchar, no pueden vivir en nuestro show. Pero si se donde eres tú, va a haber muchas gracias, ustedes que se los encargamos. Por favor, por favor, nos canten un momentito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!